Bienvenido, aquí en la comarca Lagunera, en el Estadio Corona y en el territorio Santos Modelo, es verdadero un placer recibirte. Hemos tenido hoy nuestra primera junta de comité ejecutivo con la participación de Augusto. Desde hace mucho tiempo en Santos hemos buscado buscar las mejores prácticas, hemos procurado encontrarnos con las mejores ligas, con los mejores equipos para poder crecer como institución, para poder llevar a esta institución a los mejores planos del fútbol internacional. Y este paso que hemos dado, invitándote a ti y pudiendo tener tu aceptación de participar de nuestro comité ejecutivo, es sin lugar a dudas un paso sólido en búsqueda de la excelencia que como institución queremos todos los días. Tenemos la fortuna de compartir grandes amigos, pero también tenemos la fortuna de compartir un amor inmenso por el deporte y en particular por el fútbol. Me impresiona, me emociona que como a mí me pasó la primera vez que pisé la comarca Lagunera y conocí al Santos, te has enamorado y has admirado lo que esta afición y lo que esta institución hace por esta y en esta región. A veces es de reflexionar cómo hay gente que al paso de los años aquí se dedica a destruir, se dedica a envidiar, se dedica a menospreciar lo que se ha construido al paso de tanta gente, de tanto cariño, de tanto esfuerzo en un club de fútbol que hoy está entre sin duda los primeros cinco del fútbol mexicano y no necesariamente nuestra ciudad está entre las primeras cinco de nuestro país. Creo que para nosotros es motivo de orgullo lo que esta institución ha logrado. Cuando llegas y te das cuenta y te escuchamos expresarte de lo que has visto aquí, seguramente ahora lo harás, simplemente es un buen recordatorio de que el vaso en esta vida se puede ver medio lleno o medio vacío. Hay gente que opta por verlo medio vacío y por eso lleva tal vez muchos años haciendo lo mismo. Hay gente que opta por verlo medio lleno, hay gente positiva en esta comarca que después de un poco más de 100 años de su fundación es tierra pujante, de grandes esfuerzos, es tierra de gente que ha salido adelante y a veces pienso que la gente que llega aquí se enamora mucho más rápido de la región que la propia gente que lleva aquí a veces tanto tiempo y mucha gente negativa que busca destruirla. Yo creo que hoy somos más los que queremos una comarca lagunera positiva, una comarca lagunera pujante y el Santos Laguna es emblema de ellos, de los ganadores, de los que buscan triunfar. El haberte tenido hoy en nuestro comité ejecutivo ha sido sin duda enriquecedor, estoy seguro que con ello podremos consolidar muchas de las cosas que buscamos, que soñamos, que añoramos y pienso que el gran riesgo nuestro no está en alcanzar nuestros objetivos, está en ponerlos por debajo de lo que deben de ser y sin lugar a dudas hoy la vara crece con la incorporación de gente profesional dedicada al deporte, con una gran experiencia y sobre todo hoy veo la posibilidad de adoptar muchas de las cosas que tú tuviste que adoptar compitiendo desde una ciudad pequeña con un club grande contra los grandes clubes de grandes capitales. Hoy es una situación similar la que nos toca vivir. Tal vez con una perspectiva similar también la pasión y el amor que la gente de esta región tiene por su club, como te ha tocado vivirlo en el deporte en la Coruña. Así que Augusto, para nosotros es verdaderamente un orgullo tenerte aquí, un privilegio que seas parte de nuestro comité ejecutivo, y estoy seguro que la comarca lagunera, su afición, la gente que quiere a esta comarca y que busca construir, no destruir, seguramente lo apreciará y lo valorará como nosotros lo valoramos. Bienvenido, Augusto. Ahí las palabras del licenciado Alejandro Girarragorri, y ahora me permito señalarle el micrófono a Augusto César Lendoiro. Querido presidente, querido presidente del partido, queridos amigos y amigas de la comarca lagunera, la verdad que me siento en casa, no como en casa, sino que me siento en casa por las palabras tan cariñosas del presidente Girarragorri, y sobre todo verdaderamente impresionado por lo que es Santos, por lo que es el territorio Santos modelo, y nunca mejor dicho, quizás esta última palabra, creo que es un auténtico modelo para todos los que hemos vivido durante muchísimos años en el mundo del fondo. Yo me he llevado una enorme sorpresa, la verdad. Había leído muchas cosas sobre Santos, había visto incluso algunas informaciones, pero los papeles no hacen las cosas ni el cariño que transmiten los hombres. Y verdaderamente me he quedado impresionado de que un club distante de la gran capital de México, con muchas dificultades y muchas cosas, pero quizás con una unidad de criterio y de cariño a su tierra, de una forma muy especial, haya llegado a tener lo que yo me ha dado el tiempo de ver entre ayer y hoy. Puedo aseguraros de que estamos ante un club que a nivel de organización y a nivel de instalaciones, de estructuras y de ideas, está en los primeros lugares del fútbol mundial. O sea, me atrevo a decir eso porque conozco perfectamente lo que es el fútbol europeo y de forma muy especial el fútbol español, y la verdad es que estamos en muchas cosas muy, muy por debajo de las cosas que aquí he observado y estoy seguro que seguiré observando todavía muchas cosas que hasta ahora no me he dado el tiempo. Eso me hace sentirme muy orgulloso de la invitación del presidente y tratar de colaborar en la medida de lo posible con esa enorme experiencia. Eso sí es cierto, como suele decirse que la experiencia no es más que una suma de errores. Pues entre esa suma de errores precisamente para que los demás no los cometan y los aciertos que hayas podido tener, que posiblemente haya habido algunos, también podamos transmitir y poderos decir que en aquella medida que sea factible yo voy a estar ahí de la mano y tratando de llevar también para España muchas cosas, muchas cosas para Europa, muchas cosas de las que he visto aquí, que allí no se ven, y puedo asegurarnos que esto es cierto, y al mismo tiempo traer también algunas experiencias que posiblemente aquí no se den hasta este momento. Si es cierto también que me llevo muchísimas sensaciones importantes, de cuestiones que estáis, el fútbol mexicano general y de forma especial el Santos, está por encima a lo mejor de los conceptos que tanto tiempo a lo mejor se tardan de conseguir en España y Europa, por ejemplo, la atención a las categorías inferiores, es decir, en este caso, a lo que vosotros denomináis con mucha razón las fuerzas básicas, pero al mismo tiempo también el concepto que hay de la profesionalidad en los jugadores, en el sentido de que no solamente están, pues el periodo de tiempo que normalmente se encuentra en España, los jugadores entrenando o a disposición del club, sino que prácticamente se pasan, pues eso, lo que es un horario más o menos de trabajo de cualquier otra persona dedicado a esa profesión. Hay muchos detalles del fútbol mexicano que me llevaré a España y espero también poder corresponder en esa medida con la transmisión de cosas que se están haciendo en España y que a lo mejor también puede ser interesante. En primer lugar, para Santos, que verdaderamente es mi vocación, y también de rebote y todo lo que yo pueda, pues ayudar también al fútbol mexicano. Así que, presidente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos también por esta bienvenida. México para un gallego es auténticamente su casa y darle ese abrazo de recepción cariñosa a toda la comarcia lagunera y decir que a partir de ahora hay un habitante más que aunque esté a muchos miles de kilómetros de distancia estará siempre pendiente no solamente de los resultados deportivos y del sentir de Santos, sino de todo lo que pueda ser interesante para vuestra comarca, porque verdaderamente eso será también interesante para México y de forma muy especial para Santos. Así que muchísimas gracias y quedo a la espera de cualquier pregunta que queráis realizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!